Bueno, nadie baja la guardia, lo tienen muy difícil y están haciendo una tarea muy importante. Hablábamos de Luna porque era un ejemplo, pero hablamos de Juanfran en estos días también, de ese guardia civil que pudo sacar del grupo de buceo, que pudo sacar del agua con vida a un casi recién nacido. Es una imagen que también nos ha sobrecogido. Y saludamos a Pedro Carmona, guardia civil y portavoz de AUGC. Buenos días también. Hola, buenos días. Bueno, esta es una tarea muy compleja, la de vigilar los puestos fronterizos. A veces hemos visto que además muy peligrosa, pero no sé si por mucho que se acostumbre uno, alguna vez puede adaptarse a vivir situaciones tan duras, de ver esos dramas humanos ahí al alcance de la mano. Bueno, los hechos evidencian el gran trabajo que están haciendo los guardias civiles en estos momentos en Ceuta y también en Melilla. Nuestro compañero Juanfran a rescatar al bebé recién nacido de apenas dos meses. Y bueno, desde AUGC felicitar el gran trabajo que están haciendo no solo los guardias civiles, sino también los policías nacionales, servicios de emergencia, voluntariado, servicios sanitarios y protección civil. Sus compañeros no sé qué le cuentan, pero ¿habían visto alguna vez una avalancha así de menores? Esto es lo que nos ha desconcertado, porque gente joven que se busca la vida y que intenta llegar como sea al sueño de Europa, lo estamos viendo desde hace años y lo seguiremos viendo. Pero de repente, chavales que tienen en torno a 10 años o incluso a veces menos. Sí, hay compañeros que llevan muchísimo tiempo destinado en esta zona y nos cuentan, nos hacen llegar que desde hace, vamos, en 20 años de carrera, muchos de ellos, carrera profesional, no habían visto una situación como esta, el utilizar a menores para entrar en una supuestamente crisis migratoria y atacar así de esta manera. Están, supongo que ellos también desconcertados. Y eso además requiere una forma especial de tratar el problema, ¿no? No es lo mismo un inmigrante adulto que un niño, ¿no? Desde luego, los guardias civiles también tienen sentimientos y así actúan, ¿no? Dentro de la gran profesionalidad con la que actúan. Y, bueno, como venimos diciendo, ¿no? Esas imágenes que nos siguen llegando y nos llegan muy emotivas de que los agentes, por supuesto, siguen respetando los derechos humanos y ejerciendo su labor con total profesionalidad. Pues desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la tarea que están haciendo también, Pedro Carmona. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muy buenos días.